qué está pasando mi gente de menos de punto a punto y hace tiempo que no hago un vídeo y les pido mis disculpas por el simple hecho de que no tenía televisor mi televisor se quemó después de 12 años de servicio así que vamos a hacer un minuto de silencio por mi televisor bien vamos a lo que vinimos en la actualización nueva de ghost recon breakpoint y vamos a estar hablando de los nuevos cambios y las cositas que añadieron parte de las nuevas cosas que añadieron verdad dentro del nuevo update o actualización para la experiencia ghost es para mí unos cambios bastante interesantes y muy muy útiles este que hace tiempo que debían haberlo hecho y ya que lo hicieron pues ahora entonces la experiencia se siente un poquito mejor pero lo vamos a empezar por los detalles que son mínimos y pues que también se lo podemos aplaudir bien lo primero es cuando bajan al área de armas esta vez cuando vas a customizar el arma como tal si vas a la área de los colores dentro del área de los colores puedes repintar por así decirlo o restaurar sería la palabra correcta la pintura y limpiar el arma esto era una queja que tenía mucho de los de los jugadores verdad porque las armas se deterioran y se ensucian con el tiempo y pues ahora cada vez que entras en un bivouac puedes limpiarla y restaurar la pintura esto también que este puede hacer para los camuflajes si tu arma tiene un camuflaje puesto y se ve medio verdad ya esté deteriorado pues simplemente las limpieza y restaurar y se van a quedar como nuevas una de mis quejas que he tenido desde el principio del juego ha sido en la venta de artículos en la tienda de maría que si tenía 200 artículos y quería venderlo porque tiene un buen precio tienes que venderlo de uno en uno y vender 200 artículos tomaba demasiado mucho tiempo pues ahora puedes venderlos todos de un cantazo y es parte de la nueva actualización y esto es bien útil para todo juego que tenga una tienda así que ya sabes que si tienes muchos materiales ahí que no ha podido vender porque de uno en uno te toma mucho tiempo ahora puedes venderlo todos de cantazo otro aspecto añadido al update o la actualización en las clases las clases ahora tienen 10 niveles más para subir y los retos solamente los puedes hacer en el golem island que es la isla del raid como tal eso lo voy a estar dejando por otro vídeo pero ahora la isla del raid está disponible para todos los jugadores es solo o con un grupo para poder explorar la isla como tal las misiones del raid siguen siendo las misiones del raid necesitas tener un squad pero para poder hacer los retos y los diferentes campamentos para adquirir piezas de armadura ropas armas los attachment de las armas verdad los asesores de las armas y todo eso tienes que ir a la isla de golem island y eso lo voy a dejar para otro vídeo porque voy a estar explorando la isla para que puedan ver qué cositas pueden alcanzar allá otro de los cambios para mí el más importante son los parámetros del juego si vas al área de ajustes puedes cambiar ahora los parámetros de eventos esto significa que puedes jugar el mapa normal como siempre ha estado lo puedes jugar con el evento de terminator o lo puedes jugar con el evento de la resistencia también puedes quitar la presencia de los drones es todo lo que hace que los drones que se aparecen como parte de una base no estén lo mismo para el asrael que es el drone que aparece arriba que te la si te ve traen a los wolf también lo puedes quitar por completo y los helicópteros como tal que patrullan la parte de verdad superior del juego puedes quitarlo y solamente aparecen cuando se llaman este como reenfuerzo otro cambio lo puedes encontrar en lo que son los ajustes y es la parte de las jeringuillas que lo puedes usar para subirte las vidas pero no te quita las heridas severas luego puedes ponerlo para que te quite las heridas severas otra cosa también es la oscuridad en la noche donde las noches son sumamente oscuras y lo hace lo más real posible estos son buenos para hablar la experiencia ghost otra cosa que cambia está en la parte de la interfase y es en las cajas en las que dan como este brillo que hace como un highlight para tu saber que la caja está ahí lo puedes remover por completo y eso te da más experiencia inmersiva porque así pues las cajas no brillan y te quitan de ese feel de verdad ese sentir de que es real lo que estás viendo y el último ajuste que te da es el de la asistencia al apuntar esto significa que ahora si tú apuntas a algún enemigo este pues obviamente la mira va a moverse con el enemigo poco a poco porque es la asistencia o la puedes quitar por completo y apuntar tú verdad con tu pulso y ser lo más real posible eso es parte de la experiencia inmersiva de ghost experience uno de los cambios más importantes para mí que es bastante útil es en las ruedas de equipo que puedes cargar ahora puedes cargar dos adicionales y no se dividen por defensivos o ofensivos ahora puedes cargar cuanta granada tú quieras o puedes cargar solamente a cosas que te ayuden a mejorar tu personaje ya sea las raciones o sea la catimplora para tomar agua los binoculares y entre otras cosas yo decidí cargar las granadas flashbang y los crackers para poder llamar la atención y cargar dos jeringuillas y los binoculares o puedes cargar el blowtorch que es la torcha para poder cortar las rejas o entre otros los únicos que no puedes cambiar es el equipo de que es parte de la clase del personaje como tal las vendas y la bala velar casquillo pequeñito que ahora puedes tirar y llamar la atención con él otra de las cosas que añadieron es el cocinar las granadas cuando vas a tirar una granada ahora puedes quitarle el seguro y te va a dar como si fuera un timer pequeño antes de que la granada vaya a explotar para que la tires y cuando llegue al enemigo o a tu objetivo explote cuando tú quieres que explote esto era algo que tenían que haber hecho desde el principio del juego porque hay veces que tú le tiras granadas a los enemigos antes de la actualización y ellos escuchan cuando la granada cae se asustan saltan y esquivan la granada la mayoría de las veces era bien difícil matar a alguien con una granada pero con esta opción es bien útil porque puedes explotar a los enemigos o también la puedes usar en el flashbang quitarle el seguro esperar un tiempo tirarla para que entonces el flashbang explote en la cara del enemigo y como último uno de los cambios que me gustó mucho para cuando utilizas el squad del juego es los comandos ahora son hotkey ahora no tienes que darle al triángulo para abrir el segundo círculo para escoger el comando simplemente abres el círculo principal y usas el hotkey verdad que es en el dirección al botón de los controles y ahí puedes escoger tu orden y así es fácil es para escogerla y básicamente esa es la actualización que salió en noviembre 9 de ghostry con break point añadiendo unas cositas bien interesantes y buenas y verdad nos ayuda a que la experiencia sea mucho mejor eso significa que la compañía está escuchando a su comunidad eso es muy bueno así que nada si tienen algo más que decir sobre la actualización que les gustó sobre la actualización que no les gustó de la actualización lo prender en el área de los comentarios si quieren tutoriales de algún aspecto del juego también lo puedes alejar en los comentarios y nos veremos en el próximo vídeo donde voy a estar explorando la isla golem del rey solo para poder adquirir varios de los de los ítems que están en esa isla así que si te gustó este vídeo y te ayudó mucho suscríbete al canal deja tu like y nos veremos en el próximo vídeo bueno la gente presencia ver y que es leer pero acá